Era por todos conocido de que el voto, que el fundamento de voto de Vergara tenía un párrafo, tenía medio párrafo, mejor dicho, dos líneas que se prestaba a una interpretación ambigua. Y eso se lo hicimos ver al mismo Vergara, se lo hicimos ver a sus asesores y Vergara, ante la insistencia de resolver el tema y dejarse zanjado entrega el proyecto a su amigo, Juan Monroy. Ustedes ya saben que Vergara y Juan Monroy son los autores del Código Procesal Civil y son los responsables de que sea uno de los códigos más enrealizados que existe en materia civil, en la historia de la República. Pues bien, se imaginarán ustedes qué entregó Juan Monroy a Vergara. Los asesores y magistrados lo leímos y dijimos esto no sirve, esto es peor de lo que hemos entrado. Lo que queremos es que encaje en la sentencia todas las líneas para que no se presten el futuro a una mala interpretación. Por tanto, se insistió con los asesores, el despacho de Vergara se dividió en dos, el chofer de Vergara entró a ser asesor de Vergara porque estaba estudiando por correspondencia de derecho en una universidad, se quebró el despacho de Vergara. Vergara dejó de hablar sobre el tema. Entonces, al momento de salir no había forma de hacerle firmar nada. Así fueron las cosas. Gracias. Gracias.